Estamos aquí en una visita protocolar a la Universidad del Espíritu Santo para buscar tener mejores intercambios, participar en investigaciones conjuntas y promover a ambas instituciones la interacción entre nuestros alumnos y buscar mejor entendimiento y facilidades en los procesos de estudio que tenemos sobre todo con San Ignacio Universidad de los Estados Unidos y en el Perú en todo aquello que nos convoca a nuestros alumnos.